El día de hoy me tocó pasarme unas vacaciones increíbles de fin de semana. Estoy aquí en el rollo de Acapulco, antes llamado Titi, en el área de acceso a la playa. Entregas tu boleto y puedes salir a caminar con este calor hermoso que siempre hay en Acapulco. Todo el año hace calor y se disfruta de la playa y del coco, de las quesadillas que venden en la calle, de la banana, de las lanchas acuáticas y demás. Tengo aquí atrás de mí una vista increíble y quiero contarles un poco más acerca de lo que es el rollo. En 1980 se inauguró por primera vez el CIFI que antes era llamado. Era un centro internacional de convivencia infantil donde era en ese momento Acapulco era un lugar turístico donde venía gente de todo el mundo a visitar. Por el clima tan delicioso, por el calor que hay en Acapulco, por la gente cálida de aquel entonces y de ahora. Y pues se crea lo que es el CIFI para que todos los niños tanto acapulqueños como internacionales y de toda la República Mexicana disfruten de este centro o de este balneario como tal. Este balneario tiene toboganes, también tiene unos toboganes increíbles que son cerrados y otros abiertos. Tiene el tornado, la verdad parte de mi infancia me la pasé aquí en lo que es la primaria. Y yo iba en una primaria que ya no existe esa primaria como tal, se llamaba Colegio Amsterdam. Siempre nos trataban de consentir a los niños y el día del niño que en México se festeja, el 30 de abril, nos traían como parte de guía para recrear, era una recreación para los peques, nos traían y estábamos casi afuera del CIFI a las 9 y media de la mañana porque habrían a las 10 de la tarde. Y estábamos de 10 hasta que nos corrían 6 de la tarde. Rentaban camiones, nos veníamos en camiones, pero en aquel entonces el colegio tenía un camión propio. Entonces los que no alcanzaban porque veníamos con mamás, con papás, o sea todo, todo, todo. Pero me acuerdo en ese momento que no nos dejaban ingresar alimentos, así que nos hacían paquetes muy económicos. Y en la época de todo el mes del niño era muy, pero muy, muy económico las entradas. Chicos, les dejo una parte muy, 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 muy bonita de este video que les va a encantar. Nos vamos a aventar de los toboganes y voy a disfrutar la hermosa tarde. Vengan conmigo a descubrir un día increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.